Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me estoy enfermando de amor Quisiera caminar tu pelo Quisiera ser mucho en tu piel Pensar que todo no soy yo Después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría Como un hombre y una mujer Tenerte como cosa mía Y no podero creer A mía, a mía, a mía, a mía No eres tu mujer de mujer Coserte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer Mujer Quisiera Dejarte tu pelo La mierda en el amanecer Mis dedos buscando senderos Llegar al final de tu ser Bailar en paz de las olas Cuerpo a cuerpo tú y yo Fonderme contigo Fonderme contigo en las olas Y hacerte un problema de amor Y amarte como yo lo haría Como un hombre y una mujer Tenerte como cosa mía Y no podérmelo creer A mía, a mía, a mía, a mía No eres tu mujer Los aplausos para él Conocer Que fue mi suerte Amarte es un placer Mujer 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 Los aplausos nuevamente, hermoso momento que compartimos con ellos Guadalupe y Carlos Una noche muy especial con el amor Gracias por ver el video.